Este lo uso para bañarse y para tirar del baño, este también. Para la cloaca, este también. Y este para tomar. Hay que hacer hervir todo el agua para usar, para cocinar, para todo. Para los chicos hay que comprar agua mineral porque hace mal al estómago. No, picazón. Picazón del cuerpo. Después de bañarse, cuando no está bien hervida el agua. Salen con arena. Por ejemplo, ando tomando unos mates y ya me agarra cólico. Comprar agua para tomar, cocinar. Mosquitos y aparte no puedo sacar mucha agua porque no tengo la comodidad de los caños. Aparte sale sucia. Agua en la esquina, si no, cargar el tanque ese azul que tengo allá. Cargar ahí. Puedo sacar agua. Todos los días. Y sí, y sí, muchas veces. Mire, de veces. Desde que me mudé siempre dicen que van a poner agua potable. Y acá vivo desde el 76. Supuestamente sí, todo de la otra cuadra para aquel lado tiene, de esta cuadra para acá. Yo hace más de 30 años que vivo en el barrio y siempre lo mismo. Imagínate que hace 13 años que vivo acá, recién hace menos de un año que hicieron la calle. Ya no pido mucho, pido de última que me pueden ayudar con el agua. Y porque el agua es necesaria, si uno no tiene agua no puede tomar, da que bañarse, hay todo. El agua es todo. El agua es todo.